La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 142 Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escúchame clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. San Juan 19 Así que tomó entonces Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le hicieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo, Crucifícale, 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 crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el retorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuego! 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 Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. ¡No tenemos más rey que César! Así que entonces, lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgoda. Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Muchos de los judíos, leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado, estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego, y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino, este dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa, y dieron suertes. Y así lo hicieron los soldados, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, entonces, ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas, y fueran quitados de allí. Fueron pues los soldados, y quebraron las piernas del primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Viene también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Libro de Zacarías Capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, He mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, No, señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de, Gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Capítulo 5 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿Qué es? Y él dijo, Este es un hefa que sale. Además dijo, Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel hefa. Y él dijo, Esta es la maldad. Y la echó dentro del hefa, y echó la masa de plomo en la boca del hefa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el hefa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿A dónde llevan el hefa? Y él me respondió, Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Capítulo 6 De nuevo alcé mis ojos, y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos soberos rusios rodados. Respondí entonces, y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió, y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros, salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los soberos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron, y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, Mira, los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías, y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos, vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeréis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios.